Bueno, nace por muchísimas cosas, pero fundamentalmente nosotros allá al inicio del campeonato denominamos cada carrera y hacemos un homenaje a un piloto, un amigo, como en este caso era Marcelo, ¿no? Y aparte de un gran piloto, una gran persona, y bueno, nos tomamos contacto con la gente de la municipalidad, con el señor intendente Héctor Laborde, que tenemos que agradecerle muchísimo, el director de deporte, el secretario de gobierno, y le transmitimos la inquietud y se pusieron en marcha ahí nomás, nos juntamos y bueno, le gustó la idea en hacer este homenaje en esta carrera para Marcelo Cerravalen. Javier, esto del Club Peñarol de tanto tiempo ha tenido un alto y bajo, ¿no? Y de repente perder dos personas tan importantes como ha sido la familia Bofa, bueno, hace poquito tiempo se nos fue Don Bofa, pero bueno, ¿esto sirve seguramente para que la categoría vuelva a renacer? Yo con mucho respeto a las otras categorías, siempre la bullense a nosotros nos dio, la fórmula bullense, muchísimas satisfacciones. Y siempre nos sacó del pozo. No estamos pasando un buen momento en automovilismo con la cantidad de autos que tenemos, ni la cantidad de pilotos, y esto hace que resurja, está resurgiendo. Cosas como esta, como bien vos decías recién, la carrera pasada fue homenajeado a Aldo Bofa, y bueno, todas esas cosas empezó a unir, empezó a venir la gente de la fórmula bullense, y quiero destacar algo, los pilotos de máquinas de todas las categorías, realmente haciendo un esfuerzo grandísimo, dialogando muchísimo con nosotros, y siempre tratando de buscar, de sumar, de tener, para tener más gente, ¿no? Y bueno, se lo ve hoy acá, están todas las máquinas acá enfrente, han venido siempre dispuestos, nos ha llegado que van a armar el auto de Marcelo, para tenerlo por lo menos allá en la pista el domingo, ¿no? Y bueno, son las cosas lindas, que habla bien del deporte y de lo caballero que son, ¿no? Sí, además recién pudimos hacer una nota donde nos encontramos, si bien faltan dos pilotos, que es el Bauti, el más chiquito, el Benjamín del grupo, Nicolás Peguete, que no puede estar, pero juntarlo a Marcos Moguerza, a Mario Pellavicini y a Esteban Contra, para nosotros es importante, ¿no? Que estén en esta patriada que es un homenaje, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no solamente para ustedes, yo les decía, de que uno de los primeros circuitos que vino Peñarola a correr, circuito de tierra como tenemos nosotros, fue acá en Vicuña, Maquena. Recuerdo de aquel lado de la ruta, pero hace muchísimos años, muy muchos años, y siempre Maquena nos dio el empuje, lo que hay que tener para que la categoría no muera, no solamente estoy hablando de un lente, sino de todo, y tuvo grandes pilotos, entre los grandes, bueno, estaba Marcelo, ¿no? Yo lo rescato muchísimo como persona, porque Marcelo era muy unidor de grupo, estaba siempre presente en todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestra institución, como bien les decía antes, el automovilismo se nos había aflojado muchísimo, bueno, con esta comisión nueva empezamos a trabajar, los chicos que están en la comisión de automovilismo, en el departamento automovilístico, lo están haciendo muy bien, y lo que tenemos que sumar es piloto, tenemos que tener auto en la pista para que realmente poder dar un buen espectáculo y que, bueno, la gente se vaya satisfecha, ¿no? Y quien dice, hablando de pilotos locales, también un homenaje en vida al Turcomorra, ¿no? Sí, sí, porque no siempre, siempre esto está latente, ¿no? Como te decía recién, de los grandes pilotos que hemos tenido, ¿no? Y bueno, ya está todo para hacerlo, nosotros tenemos un circuito que lo tenemos bastante bien, yo no le voy a decir el 100%, pero hoy el piso está en un 80%, se han preocupado en tenerlo bien, bueno, un lugar, nosotros decimos un automovilismo de familia tenemos, mucha gente nos caracterizaron como los gringos o los chacareros del automovilismo, sí, sí, la verdad, somos un poco así, yo una vez soy un poco más joven de que los que para tener 42 años de automovilismo no es fácil, y hemos pasado momentos muy malos y muy buenos de tener 86 autos, llegamos a tener, y a veces hubo carreras que tuvimos 5, pero bueno, yo hoy estoy muy contento, uno de los días más lindos que vivo como dirigente de Peñarol, por el respeto que nos han tenido en venir, traer los autos, como decía, desde muy temprano, ni que hablar de los hermanos de Marcelo, de sus hijos que estuvieron acá en primera hora, le quiero agradecer muchísimo, muchísimo porque siguen apostando al automovilismo regional y que yo digo que tenemos que defenderlo muchísimo, porque hablando hasta presupuestariamente es una cosa que todavía se puede hacer, y sabemos con mucho respeto que ir al asfalto, todo eso, los costos son mucho más grandes, entonces tenemos que defenderlo entre todos, acá no hay que, porque seas dirigente del club, tener que tener más soberbia y a los pilotos, no, a los pilotos hay que escucharlo, hay que escucharlo muchísimo porque ellos son los que hacen el espectáculo, y por ahí estaremos equivocados, la parte dirigencial, como puede estar equivocado ellos, pero con el diálogo creo que lo podemos sacar adelante. Gracias, Javier. No, no, yo les quiero agradecer a ustedes, porque la prensa, la prensa esta que hacen ustedes así, esta prensa regional, es la que a nosotros nos da muchísimas satisfacciones, porque le hacen conocer al vecino lo que humildemente nosotros como dirigentes de un club podemos hacer, y lo que queremos es levantar el automovilismo de nuevo, así que muchísimas gracias a ustedes, me queda nomás restar muchísimos amigos acá en Maquena, un saludo a todos, y esperarlo el domingo en el circuito.